Pim pam pum, bocadillo de atún. Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy ha llegado a mis manos este MacBook Air, exactamente el modelo A1932 para hacer, pues ya lo estáis viendo, cambio de pantalla. Y si estáis pensando que es por rotura, ya os digo que os estáis equivocando. A este equipo le ha entrado líquido y justo se ha filtrado aquí donde el controlador del display y ya estáis viendo el resultado. El cliente me ha pedido que se lo haga lo antes posible, así que lo vamos a finalizar rapidito. Aquí tengo el recambio preparado y muchísimas ganas de mostraros cómo se hace. ¡Vamos a ello! ¡Empezamos! Bueno, a ver qué es lo que tenemos por aquí. Ya habéis visto que la pantalla se ve, bueno, a la mitad, se ven un par de líneas por aquí. Y es porque se ha filtrado líquido, exactamente se ha filtrado en esta parte inferior de aquí. A ver si quiero dar imagen, no sé si está encendido, apagado. Bueno, ahora sí, ya lo estáis viendo. Eh, eh, sí, no, no, sí. Bueno, el fallo es evidente. Está dañado. Mira, aquí podéis apreciar el backlight del display. Mirad, eso quiere decir que la pantalla está encendida. ¿Estáis viendo esto de aquí blanco? Eso quiere decir que hay backlight, pero no hay imagen. Puedo hacer esto con esta pantalla porque realmente no se puede salvar. Mirad cómo vamos a apagar. Va, os voy a enseñar este truco. Sabiendo que el display está mal y que si hacemos esto vemos el color blanco, voy a mantener el power apretado hasta que se apague el backlight. Ya está, el backlight está apagado y el dispositivo está apagado también. Ahora sí lo puede manipular. Le vamos a dar la vuelta y retiramos sus tornillitos de la tapa trasera. Y este MacBook es relativamente nuevo. La verdad es que me gusta. Por lo fino que es, ligerito y seguro que la batería dura un montón. Lo que pasa es que es el modelo anterior al M1, no es el que se lleva ahora. La verdad es que hoy en día comprar un dispositivo con procesador Intel y plataforma x86 no es una buena decisión. Yo si me tuviera que comprar un equipo de Apple ahora mismo, compraría con el procesador M1, que ya es plataforma ARM y ya están adaptando su sistema operativo para ello. Y esa sería la decisión más sabia porque estos se van a vender muy pronto y bajarán muchísimo de precio. A ver, ¿dónde tengo yo aquí herramientas de plástico? Vamos a desencajar un poquito las pestañitas que hay. Ya estamos. Ventosa afuera y ¡cha-chan! Eso es lo que tenemos. Pues, ¿qué vemos aquí? Que gran parte del dispositivo es la batería y también el trackpad. La placa base es, nada, es en miniatura. Y si no fuera por este ventilador, yo hasta podría haber dicho que no tiene disipador. En este caso, lo que ha hecho Apple es dejar el disipador aquí, que no se comunica con el ventilador y utiliza el chasis para que fluya el aire por aquí y lo disipe. Lo que quiero decir es que este trozo de aluminio que hay aquí no se comunica directamente, no es un disipador como tal, no está aquí. Y el ventilador lo que está haciendo es mover el aire por dentro del dispositivo. Es algo que han hecho en Apple en los últimos dispositivos y, bueno, como solución no está mal. Pero yo, ya que está aquí, le hubiese puesto un trocito de cobre hasta aquí y un disipador aquí como tradicional. Pero bueno, es una opinión mía, que tampoco es que sea yo un experto. Simplemente hago vídeos aquí para vosotros, para enseñar un poquito lo que hago en mi trabajo. Y ya está. Menos cháchara y vamos a cambiar el display, que ya he dicho que esto tiene que ser rapidito, que el cliente me está diciendo que lo quiere recoger ya. Así que nada, venga, vamos. Lo primero que vamos a hacer es desconectar la batería. Quitamos esta pestañita de aquí. Batería desconectada. Perfecto. Una vez desconectada la batería, ahora sí podemos manipular el resto del dispositivo. Voy a retirar todos los tornitos que hay por aquí por la placa. Bueno, a ver, tornitos por la placa porque tenía ganas de sacarla y mostraros también la placa afuera. Pero realmente para hacer cambio de pantalla lo que tengo que hacer es retirar todo de la parte superior, también los tornillos de sujeción y ya está. ¿Qué hacemos? ¿Desmontamos y vemos la placa? Aunque el cliente me ha dicho que es rapidito, yo tengo ganas de desmontarlo. Venga, vamos a desmontarlo. Ya que estamos aquí, si tiene que esperar 10-15 minutitos más, tampoco pasaría nada. Vamos a hacer un poquito más de desmontaje aquí. Fuera, aquí tenemos el altavoz izquierdo. El altavoz derecho va aquí, no hace falta que lo desconecte, simplemente con desconectar este flexo. Ya sería más que suficiente. ¿Qué más tenemos por aquí? Este de aquí es el flexito del ventilador, que también lo voy a desconectar. Perfecto. A un lado. También vamos a retirar estos tornillos de protección metálica, que está aguantando los cables coaxiales que llevan señal hacia las antenas Wi-Fi. Esto de aquí fuera. Adiós, chapita. También veo esto de aquí, que son conectores USB tipo C. Desconectado. Con herramienta de plástico desconectamos el flexo. ¿Qué flexitos más tenemos por aquí? Tenemos los cables coaxiales, que voy a desconectar de esta manera. Uno y dos. Los dejamos aquí. Y ahora quedan unos tornillitos de la placa base. Vamos a ver. Que teniendo cuatro tornillas la placa base era todo un delito no sacarla de aquí y mostrarosla. He hecho cuatro, pero realmente son cinco. Mirad qué plaquita más chula. ¿Cómo se ha reducido todo? Bueno, sí, claro, me falta lo más importante. ¿Qué es lo que he venido a hacer? El conector de display. Si no lo desconecto, ¿cómo voy a sacar la placa? A ver, Andrei, despierta, hombre. ¿No te has tomado el café o qué? Y ahora sí, desconectando el conector del display, podemos retirar la placa base. Esto es de juguete, ¿no? Miniatura. Esto cada vez se parece más a los iPhones. Y adivinar dónde está el almacenamiento interno del dispositivo. Pues está justo aquí detrás. Aquí podríamos tener otro módulo. Que esto se parece a los módulos de iPhone X, iPhone XR, 11, etc. Es el típico socket que tienen. Y bueno, a ver qué más hay por aquí. El SMC. Y estos de aquí son los controladores de USB tipo C. Están aquí justo al lado del conector, donde van conectados. Y un consejo que os quiero dar es, antes de enchufar cualquier accesorio que no sea autorizado o que no sea compatible con MacBook, con Apple, vale lo mismo para iPad de los nuevos que tienen USB tipo C, como por los MacBooks. Aseguraros de que sea compatible este accesorio, porque podéis fundir estos controladores. Es muy fácil dañarlos. Con poner un accesorio que no es compatible o que sea del malo del chino, pues esto se va a la M. Y bueno, aquí debajo está el procesador. Ya veis cómo lo disipan. No sé si esto parece casi una Nintendo Switch. Que la verdad es que está bien hecho. No soy un usuario de Apple así, soy fanboy y esas cosas. Sí que es verdad que tengo un MacBook, pero me gusta cómo lo hacen. Está curiosa la plaquita. Os la muestro un poquito más de cerca. Bueno, la dejamos a un ladito y vamos a hacer lo que hemos venido a hacer, que es cambio de pantalla. Vamos a ir retirando todo lo que tenemos por aquí. A ver, seguimos retirando tornillitos. Tenemos este aquí. Este es grandecito. Y ya está. El controlador del display ya lo tenemos fuera. En la pantalla 9 me viene todo exactamente igual con este controlador. Y me queda retirar estos tornillitos de aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Este. Oh yeah, sí que están bien apretados estos. Y una vez retirados estos tornillos, lo que voy a hacer es retirar el módulo de las antenas Wi-Fi. Son otros cuatro tornillitos más. Perfecto. Os voy a decir la verdad, es la primera vez que cambio la pantalla de este MacBook Air. De este modelo en concreto es la primera vez. No lo había hecho hasta ahora. Lo que estoy viendo es que el controlador lo tiene que pasar por dentro. Pues sí, sí que está encajado aquí. Mirad, os muestro dónde está encajado. Está encajado exactamente aquí. A ver, una pieza metálica que se encaja en el chasis. Hay que liberarla para que este módulo de antenas salga. A ver, estoy viendo que está demasiado, demasiado encajado. Y voy a intentar hacerlo de esta manera. Mirad, desde aquí, así hacia arriba. Mirad, qué fácil. Lo tenía que haber hecho así desde el principio. Ya está, arreglado. Ahora sí puedo retirar este módulo de antenas Wi-Fi. Fuera. Display completamente libre. Simplemente utilizamos esta misma herramienta para abrir un poquito las pestañitas. Es que he perdido mi destornillador plano que tenía por aquí. No sé dónde está. Tengo que hacer algo para poder levantar estas pestañas. Vale, esta sí. Esta también. Lo suelo hacer normalmente con un destornillador plano, pero ya os he dicho. No sé dónde está. Algo ha pasado. Levantamos esto hacia arriba. Ahora lo vamos a poner así para que lo podáis ver. Hecho. Ya tengo separado el chasis del display. Aquí tengo el display nuevo. Vamos a ver. Oh, qué bien. Retiramos esta protección. Mirad el proveedor lo que nos ha puesto por aquí. Una espumita para que no se dañe. No, de hecho está pegada el protector de pantalla. Esta espuma. Yo pensaba que estaba puesta por encima, pero mirad, está pegada. No sé por qué tal. La voy a retirar cuando retire el protector de plástico. Bueno, pues así lo vamos a dejar de momento. Las pestañas ya están abiertas y yo creo que vamos a poder encajarlo ahora mismo ya. Primero introduzco esta parte, que es como me ha salido. Bien. Y ahora encajo el otro lado. Ya lo tengo. Doblamos esto así. Y lo vamos a ir bajando poco a poco. Bien. Perfecto. Ya tenemos la pantallita encajada en su sitio. Y como tiene imán, mira, ya está centrada de todo. Normalmente antes de apretar los tornillos estos, lo que hago es centrar bien la pantalla. Solo ponerlos un poquito por encima sin apretar. Pero en este caso estoy viendo que ya se ha puesto en su sitio. Bajamos las bisagras. Bien. Encajamos el módulo de las antenas Wi-Fi. Pasando por aquí, por supuesto. Mirad. Es lo que quería mostrar yo. Cómo estaba encajado. Este de aquí es la parte metálica que estaba encajada exactamente aquí. En esta parte de aluminio. Tiene como unos puntitos aquí. Y esto era lo que no me salía. Hasta que he cogido la cuchilla y de un lado la he levantado. Esto va hacia mí. Pasamos el controlador por medio. Y lo primero que voy a hacer es encajar justo esa pestañita. Para dejarlo ya en su sitio. A ver qué utilizo. Que no tengo destornillador plano. Pues este mismo. Le pongo los cuatro tornillos para aguantar estas antenas Wi-Fi. El proveedor ha sido un poquito cabroncete. Que aquí hay tornillos por medio. Hay conectores aquí. Hay tornillos. ¿Por qué me he puesto la pegatina aquí? Mira, si hay un agujero aquí, pues aquí hay otro. ¿Ahora qué? Para instalar esta pantalla ya tengo que romper el precinto de garantía. Ay, Dios mío. Voy a despegar esto. E intento pegarlo en otro lado. Que no sea aquí. Vamos a dejarlo aquí detrás. Perfecto. Ahí sí. Se va a quedar detrás y no se va a ver muchísimo mejor. Otros dos tornillos que aguantan las antenas Wi-Fi. Y ahora estos dos. Para sujetar esta electrónica, esta parte del controlador de display. Aquí. Y esta de aquí. Ya está. ¿Qué? Ponemos la placa. No, hombre. Primero los tres tornillos de aquí y de aquí. Para poder sujetar al display. No vaya a ser que se nos caiga. Pongo un tornillo a cada lado para centrarlo de la mejor manera posible. Pero ya os he dicho que en principio encaja como tiene imán. Ya está en su sitio. Y ya está en su sitio. Bueno, pues ya está. Si no he llegado a retirar la placa base, ya estaría hecha la reparación. Pero como soy un culo inquieto y también muy curioso, pues mira, he retirado la placa también. Vamos a ponerla en su sitio. A ver, cablecitos coaxiales. Aquí. Ven conmigo. Ahora sí. Antes de conectar voy a poner sus tornillitos. Esto se mueve un montón. Entonces no aprieto ninguno. En este caso, que se mueve tanto la placa que tiene mucho juego. Mirad. Mirad todo el juego que tiene. Casi prefiero poner primero todos los tornillos sin apretar. Y una vez tenga claro que ya está centrada. Y está todo en su sitio y está conectado. Entonces sí, apretaré los tornillos. Mucho mejor. Ya no se mueve tanto. Bien, ahora sí puedo apretar los tornillos. Perfecto. Conectamos el flexo de los conectores USB tipo C. Ponemos también su protección. Y los tornillos cómodos. Y ahora ya ha llegado el momento de ir conectando todos los periféricos. Empezamos por el display. Que es a lo que hemos venido al fin y al cabo. No me canso de decir, eh. Mirad que bien van las plantillas. Estáis utilizando la plantilla. Y conforme vais montando, os estáis dando cuenta de que ya están casi todos los tornillos. Y que no os falta nada. Si tuvieras aquí un montón de tornillos, todos amontonados en un lado. Dirías, y ahora, ¿cuál es? ¿Y cuánto me falta? ¿Y este tornillo de dónde era? Siempre, siempre, en el 100% de las veces, utilizo plantillas. Aunque sean 5 tornillos, 4 que tengo que quitar. Siempre utilizo la plantilla. Porque no cuesta nada. Y además, si lo muevo. Bueno, estos grandes sí. Pero si tienes aquí alguno pequeñito, no se va de fiesta. Porque es imantado. Esta plantillita se queda ahí imantado, los tornillos, y no se mueven. Bien. Conectamos el altavoz. También conectamos este flexito por aquí. Bajamos la pestaña de plástico. Bien. El ventilador. ¿Dónde estás? Aquí estás. Perfecto. Y la pegatina encima. También los cables coaxiales, las antenas. La mejor manera de conectar estos cables coaxiales es centrarlo con la pinza. Y luego, con una herramienta de plástico, presionar encima. Para que encaje en su sitio. Ahora hacemos un poquito de curva. Que es un cable muy rígido. Además, viene muy largo. Y así. Mirad que bien. Ya está en su sitio. Bueno, ya que estoy aquí, vamos a poner la protección metálica que hay. Ya que el plano está así, de esta manera. Así lo vamos a dejar. Bien. Bien. Solo nos queda conectar la batería y probar este display. Junto con el MacBook, por supuesto. A su sitio. Perfecto. Una herramienta de plástico para asegurarme de que está. Ya está perfecto. Cerramos estas pegatinas. Y antes de poner la tapa trasera, le vamos a dar la vuelta y vemos el resultado final. Os voy a contar un secreto. Si veis que el equipo, después de haber desconectado la batería, no enciende. Esto pasa mucho en los dispositivos nuevos, los que tienen USB tipo C. Mirad. Está la batería conectada. Por eso estoy dando la vuelta. Para que veáis que la batería realmente está conectada. Y lo queréis encender. Y os dice que... Nanay. No enciendo. No muestro imagen. Y diréis... Oh, ¿qué ha pasado? He roto el MacBook. Don't worry. Don't worry. Ir a buscar el cargador. Yo lo tengo aquí con un medidor por medio. Y enchufarle el cargador un momentito. Así de fácil. Conectamos. Vamos a ver. Se habilita 20 voltios. 5. 20. Perfecto. Ya tenemos 20 voltios. Y esto ahora sí se va a encender. Cha-chan. Estáis viendo imagen, ¿no? Y hace un momento no reaccionaba el botón power. Ahora sí. Ya puede desconectar el cargador. Y realmente el dispositivo tiene batería. Tiene 70% de batería. Vamos a hacer una cosa. Como tengo la contraseña, voy a poner la contraseña. Voy a despegar este plástico horrible que hay aquí por medio. Y enseguida sube el brillo y vemos ese porcentaje de batería. Que muestra 70%. Oye, el truco este de USB tipo C se merece un like, ¿eh? Como mínimo un like. Si dejáis un comentario ya sería la bomba. Bien. Subimos el brillo. Y ahora sí. Ahora sí que se ve bien. Me moda de todo, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro display. Estaba probando aquí brillo. Y solo me queda cerrar la tapa trasera. No tendría que ni apagarlo en principio porque es poner tapa encima, poner unos tornillitos. No sé si ponerme guantes, pero bueno. Como mínimo me voy a conectar a tierra. Que mucha gente lo pregunta. Y no sabéis lo que es esta pulsera. Pues es una pulsera antistática. Yo tengo aquí una toma de tierra que está conectada. Y está derivando mi electricidad estática, la que tengo yo. Que es cuando toco los dispositivos con las manos para no dañarlos. Porque una descarga, por muy pequeña que sea, podría dañar un componente interno del dispositivo. Y entonces sí que tenemos un problema. En la manipulación, si no os conectáis a la tierra, manipuláis dispositivo, sacáis la placa, lo tocáis con los dedos. Y luego lo vais a encender y decís, ¿qué ha pasado? No enciende, no hace nada. Sí que es raro. No es tan frecuente, pero sí podría ser por la electricidad estática que tiene vuestro cuerpo. Sobre todo si es invierno, os sacáis, ponéis jerseys, etc. Y nada, se puede dañar. Cerramos la tapa sin apagar el dispositivo. Le damos la vuelta tal cual. Y sin tocar nada, ya que está encendido, pongo la tapita encima. Ya está. Ponemos los tornillitos traseros y a volar. A ver cuál era, cuál era, cuál era. Me estoy haciendo la picha un lío. Aquí. Bien. Los tornillos largos son los superiores. Y el resto, aquí, en los laterales. Ha sido fácil y rápido, ¿no? Yo creo que no hemos tardado ni media hora, eh. Teniendo en cuenta que hemos tenido que parar para grabar, buscar las mejores tomas. Y no por haber sacado la placa base iba a tardar más. Sí, han sido 10 minutos más, pero bueno, ha valido la pena. Por lo menos yo creo que sí. Ya está. Me desconecto. Arreglado. Y sin utilizar mi alcohol preferido. ¿Alguien quiere un abanico? Yo sí, eh. Me parece que esta pantalla me la voy a dejar aquí para abanicarme los días que haga mucho calor. Nada. Chicos, ya estáis viendo el resultado final. La pantalla sustituido en pim, pam, pum, bocadillo de atún. Rapidísimo. Voy a llamar al cliente, le voy a decir que sí. Y ya lo puede venir a buscar porque tenía muchísima prisa y me ha dicho que lo quería para ayer. Y para los más atentos, mirad, mirad lo que tengo ahí. Hemos puesto esta reflex para poder mostraros los conectores más de cerca. Hacer unas tomas con más zoom. Ya que leemos vuestros comentarios y vemos todos los consejos que nos dais. Nada más, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós, adiós.